El entierro de Carlos Andrés Pérez en Miami fue suspendido hoy luego de que los familiares del expresidente en Venezuela interpusieran una demanda para impedir su entierro aquí en la ciudad de Miami. Sí, así es. El pedido lo hizo la primera esposa de Pérez, Blanca Pérez, quien afirma que nunca se divorció de su esposo y que ella y sus hijas tienen el derecho de reclamar su cuerpo. Luis Alfonso Fernández se encuentra en vivo con la información y la última que tenemos, si tú nos confirmarás Luis, es que finalmente los familiares aquí accedieron a que el cuerpo fuera repatriado. Así es, Josie Yelenis, muy buenas tardes. Y aunque parezca insólito, el sepelio del expresidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, se convirtió en una verdadera batalla legal. Al menos en horas de la mañana, entre la familia del mandatario que vive en Caracas y la que vive aquí en los Estados Unidos. Al parecer ya hay consenso entre ambas familias para repatriar a Carlos Andrés Pérez a Venezuela. Sin embargo, aún no recibe cristiana sepultura. A las cuatro de la tarde de hoy, estaba previsto que los restos de Carlos Andrés Pérez descansaran en paz en un cementerio de Miami. Pero sorpresivamente, una demanda civil presentada en un tribunal de Miami-Dade paralizó los actos fúnebres. Hubo una solicitud del juez, mientras que, claro, uno presenta los papeles, lo presentó la señora Blanca de Pérez de Venezuela con todo derecho. Y luego la otra parte lo examina y lo evalúa. Y yo creo que, te repito, eso va a ser superado satisfactoriamente. Yo creo que por eso ambas familias entienden perfectamente su responsabilidad con nosotros los venezolanos. Que somos realmente los que nos podemos beneficiar de que el legado de Carlos Andrés Pérez quede intacto y que de ninguna manera sea maltratado con este tipo de situaciones. La pugna familiar comenzó cuando desde Venezuela la primera esposa de Pérez revelara que nunca se divorció del exmandatario. Esto provocó toda una polémica que alcanzó a las hijas del segundo matrimonio que viven aquí en Miami. Más temprano el cuerpo de Carlos Andrés Pérez era trasladado desde la funeraria Caballero Rivero hasta la iglesia San Tomás en el suroeste de la ciudad. Allí le rindieron honores en medio de una misa que paradójicamente pedía por el descanso eterno del exmandatario. Un hombre que se entregó como un gran estadista a la defensa de la democracia venezolana, que defendió siempre el principio de la separación de poderes. La familia de Pérez en Caracas se reitera que los restos deben ser repatriados a Venezuela. Acción que no están dispuestos a realizar sus familiares en Miami hasta que salga Hugo Chávez del poder. Un juez del sur de la Florida tendrá la última palabra. Bien, y al parecer entonces el juez no tendrá en este caso la última palabra porque hace pocos momentos nos llegó este comunicado de la familia Pérez Matos, la familia de Carlos Andrés Pérez que vive aquí en Miami, y se los voy a leer rápidamente una de las partes más importantes. Dice, la familia Pérez Matos no va a controvertir la acción de la familia Pérez Rodríguez relacionada con el traslado del presidente Carlos Andrés Pérez. Repatriarlo es una manera de rendirle tributo, por lo que entonces queda abierta la posibilidad de repatriar los restos de Carlos Andrés Pérez a Venezuela. Lo que aún se desconoce es cuándo se va a realizar, pero en todo caso ya la controversia que había entre ambas familias se desvanece, y entonces los restos van a ser enviados en cualquier momento a Venezuela. Bien, cerramos este informe desde el suroeste de la ciudad, volvemos al estudio con Josie Adelante.